¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FAMobile Y el día de hoy volvemos con la review, como ya lo debieron haber visto en el título Y el día de hoy vamos a hacer la review del mejor mediocampista defensivo que tenemos en el juego a mi criterio Repito, a mi criterio, el mejor mediocampista defensivo que tenemos en el juego Y se trata, como ya todos lo deben saber también, se trata de Matic de media 96 Mediocampista defensivo que además ayuda o más bien beneficia en ciertos atributos a todos nuestros jugadores del equipo Ahora, ¿por qué pienso yo? Más bien creo yo que es el mejor mediocampista defensivo del juego Primero, si nos vamos al mercado, vamos a verlo Mediocampistas defensivos de medias altas, de media 96 Digamos, solamente tenemos dos en el mercado y uno que no lo podemos conseguir Que se trata de Casemiro del torneo de Europa Si nos vamos, ahí está Y vemos que solamente tenemos dos Matic de media 96 y Gary Medel de media 96 también Ahora, lo primero Matic beneficia en uno más de entrada y uno más de marcaje a todo nuestro equipo Repito, a todo nuestro equipo beneficia en uno más de entrada y en uno más de marcaje Lo cual me parece a mi más importante que los atributos que beneficia Gary Medel Coem más beneficia, sí, en tres de entrada, pero en tres de entrada a Chile No a todos los jugadores de nuestro equipo Simplemente a los jugadores de Chile Y beneficia a más dos en concentración P, eso sí a todo Pero me parece más importante la entrada y el marcaje a la concentración Al menos a mi parecer ¿Por qué? Porque los atributos que beneficia Matic también ayudan a mejorar nuestra defensa Y es lo más importante, digamos a mi parecer lo más importante en el juego Es tener una buena defensa Por eso me parece mejor Matic que Gary Medel Además de eso, he estado comparando los atributos, digamos las estadísticas de los dos jugadores Y es verdad que Gary Medel tiene un poco mejor la defensa Pero Matic tiene algo más importante Puede pasar al ataque y realizar goles con las estadísticas que tiene Que luego los vamos a ver, además de ver unos golitos Repito, Matic tiene el beneficio de poder atacar y realizar goles Lo cual Gary Medel decae un poco porque tiene un poco más bajo en eso Por ende, creo que los dos tienen mejor estadísticas en ciertos aspectos Gary Medel es un poco mejor en defensivo Pero Matic tiene mejor en pases Mejor en pases cortos, pases largos Además de poder realizar también goles Porque tiene alto en tiro, perdón, en potencia de tiro Y un poco mejor en finalización Eso por ende, me parece a mi mejor Matic de media de 96 Porque al jugar, digamos al ser FIFA Mobile Un juego en el cual el verso de ataque es muy importante Tienes que tener jugadores que puedan pasar al ataque en ciertas ocasiones En las cuales te pida el juego Y por ende, me parece mejor que Matic tenga un poco, digamos un poco menor en defensa Pero que tenga la posibilidad de pasar al ataque en ciertas ocasiones Algo más que también quería decir y por qué es esta review Si nos vamos al mercado, perdón Si nos vamos al equipo, vemos en las tácticas Al jugar el versus attack, digamos uno de los impedimentos que tenemos Es que usemos formaciones que no estén bloqueadas Digamos que nuestro rival lo haya puesto en el contraataque Y si nosotros usamos esas formaciones Nos van a salir muchísimos contraataques Estas formaciones son varias que usan mediocampistas defensivos Como esta de aquí La 4-2-3-1 Son formaciones en las cuales el rival no las bloquea Y por ende necesitaremos un mediocampista defensivo También generalmente la que no sabe estar bloqueada es esta La 4-2-2-2 Y también como vemos necesitamos mediocampistas defensivos Esa es la, digamos esa es otra razón por la cual Decidí hacer esta review de Matic de media de 96 Y la última razón por la cual hacemos la review Es porque ahora mismo Matic en el mercado se está vendiendo por 1.030.000 moneditas Ahí está, lo vamos a ver Como vemos 1.030.000 1.020.000 moneditas Debido a que tenemos en el mercado Perdón, en el Tenemos ahora mismo activo todavía El plan y también el evento Para poder canjearlo de manera Digamos, con los jugadores y tal Y todo eso Por ende tenemos un jugador de media de 96 Que me parece realmente interesante Por 1.020.000 moneditas Y esa es la última razón por la cual decidí hacer esta review Así que espero que les guste Y ahora mismo vamos con lo que decía Los golitos que pude realizar con Matic Y además comentamos sus estadísticas Iniciamos con algo que es realmente importante A la hora de usar un mediocampista defensivo Los pases Tiene gran precisión de pase Al tener un 97 en pase corto Y un 95 en pase largo Otro aspecto realmente importante Es la defensa Ya que tendrá que cortar muchas pelotas Y ayudar en la defensa Con un 99 en entradas Y un 91 en marcaje Acompañado de un 105 en fuerza Lo hacen prácticamente un defensor De gran nivel Por último, algo que le ayuda a ser Uno de los mejores mediocampistas defensivos Que tenemos en el juego Es que también puede lanzarse al ataque Con el 84 en finalización Y 94 en potencia de tiro Además de un 92 en regate Nos ayuda a marcar goles En ocasiones que lo necesitemos Algo que podríamos decir Que es un punto débil De este jugador Es que es un poco lento Con el 89 de velocidad Y 87 en aceleración Pero para ser un mediocampista defensivo Me parece que está bastante bien Y pues poco más del video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos más De Ifa Mobile Y nos vemos en la próxima Y... Chau 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 Gracias.